¿Te recuerdas a mí la primera vez? Con esa cara de no sé qué hago aquí. ¿En cuántas has estado? No sé, no llevo la cuenta, pero... ¿De dónde ha salido esta gente? Son invitados a tu fiesta de cumpleaños. Pero te prometo que mantendré la situación bajo control. ¡Mi vida! Hola, ¿qué tal? ¿Te llamó el timbre? Tú estás segura. ¿Segura de qué? De querer entrar ahí. Perdonad, la orgía es aquí, ¿no? Esto es asqueroso. Esta es una orgía, asúmelo. Calájate. Disfruta. ¿Y tú? ¿Para qué has venido tú? Yo he venido a encontrar el amor de mi vida. ¿Qué haces? Integrarme. ¿Pero qué vas a buscar aquí? Pues algo que no me sepa de memoria. ¡Cerpi! ¿Tenéis condones, no? Es importante que penséis con la cabeza, no hagáis locuras, ¿eh? Tú eres un tío o una tía. ¿Soy toda una mujer? Ya, ya, ya. Te vas a arruinar haciéndote cargo de este desastre, lo sabes, ¿no? Yo solo quería que tuvieras un día de cumpleaños feliz. Ya. Una orgía es la mejor forma de vencer la monotonía. Ya te he dicho que no voy a participar. Bueno. Es lo que tú te crees. Como la espuma. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas.